¡Sí! ¡Bravo! ¡Era de México! ¡Era de Fafín! ¿Pero sabes que la operación se va a hacer cuando usted se llegue a Saraguita? Sí. La plata se llama el Turek Inústico y el Cepet. Bien. O sea que hay que... Hay que juntarlo lo más rápido posible porque con la inflación esto... Nos sube cada 15 días un 20% nosotros. Es tremendo. Eso es una locura. ¿A 15 días un 20%? 20% de la gente. Es una locura. Nosotros aparte de hacer eso hicimos una rifa también, ¿no es que...? Lo que pasa es que la rifa no está yendo mal. ¿Por qué no está yendo mal? Yo con mi sueldo compré herramientas. Como está mal la cosa, la idea fue hacer una rifa para ayudarnos nosotros y a la vez si alguien la sacaba por ahí le servía. También pasaría a laburar. Yo compré una motosierra, una demalezadora, una caja de tubo. Compré... ¿Y cuánto está la rifa? 3.000 pesos. Esto es lo que estamos publicando de Faustino. Y no vendieron muchas. Y llevamos vendidas 50. Bueno, tranqui. Sí, sí. A poco, a poco. Hay una red social donde la gente puede entrar y los que no pueden por ahí ahora transferir pueden... La red social es Esteban Pigueti, mi nombre, que es mi Facebook y ahí sale todo, lo de la rifa, todos los premios. Te digo, la gente está colaborando mucho, ¿eh? Un peso, 5, 10, 100. Fausti con esta operación va a caminar mejor. Prácticamente va a desarrollar una vida normal, ¿no? Sí. Sí, que es lo que soñamos. Que no se nos caiga. Porque él patea a veces su pelota o quiere correr y se cae porque ya las piernitas están cansadas. ¿Te gusta jugar al fútbol? ¿Y quién es tu ídolo? ¿Qué? ¿Quién es tu ídolo? El jugador que más te gusta. Messi. ¿Messi? Ah, chocolate por la noticia. Zafiru presenta la colección de textiles provincias argentinas, una fusión entre el estilo propio del artista argentino Manuel Paz y las fragancias elegidas por los consumidores. Colección textiles provincias argentinas. Zafiru, tus fragancias favoritas, ahora son una obra de arte. Hasta el domingo en Coto, milanesas de cuadrada y bola de lomo a 1.599 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 4 por 3 en leche y larga vida en botella en la serenísima. Y 70% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, yogures en pote yogurísimo y sed. Sedal en Genol. Encontra estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar ¡Coto! Reiteramos, 14 minutos, falta para las 5. Estamos todos emocionados con Fautino, que quiere ser doctor, necesita de nosotros. Hay que juntar 3 millones para que vuelva a caminar bien. Ahí está hablando, se ríe. ¿Cuándo se dieron cuenta que él tenía un problemita? Que no había... Cuando era la hora de caminar y no caminaba. O sea, al año por lo general los chicos... Claro, al año que tenía que sentarse, no se podía sentarse, caía para atrás. Lo queríamos parar y no se quedaba parado. Ahí lo llevaron al médico. Sí, lo llevamos al Garnahan. Y ahí nos dijeron que tenía parálisis cerebral motriz. Y no dijo... Me imagino cuando le dijeron parálisis cerebral. Sí, no entendían pará. Y entraron en pánico. Sí, sí. Cuando dijeron parálisis cerebral, lo primero que pasó es que se me iba. Porque no entendía lo que era un parálisis cerebral. No sabía de qué te estaban hablando. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Es como que me cayó un balde de agua fría en la cabeza. Estuvimos como 15 días que no reaccionábamos. Es verdad, mentira. Y bueno, empezamos a recorrer médicos y médicos y médicos. Y todos nos decían lo mismo, que iba a quedar postular en una cama. Que iba a postular... Bueno, fíjate cómo se equivocaron los médicos, ¿no? Sí. Por suerte. Hasta que llegamos a la institución, hasta el Flenig, que fuimos recomendados a ver un médico. Lo vio y me dijo, no va a llevar tiempo, pero Faustino va a caminar. Y así fue. Y ahí volvió la esperanza, ¿no? La esperanza, sí. Y fue así porque estuvimos y fuimos y nos dijo, tienen que hacer esto. Y hacíamos todo lo que teníamos que hacer. Lo que nos dijeron que teníamos que hacer, lo hacíamos. Y hoy en día, él está caminando. Y ahí en el Flenig también nos dijeron que había que operarlo. Y vamos a operarlo. Con mucho miedo, pero... Esta es una operación un poquito más compleja. Sí, es compleja porque es la cadera. Sí. ¿Tenés miedo, Faustino? Y los gemelos. Este es un campeón. Ah, es un campeón. Es un campeón. Bueno, te digo que... Vamos juntando plata, chicos, ¿eh? ¿Cuánto estamos, Edito? Si te digo que ya juntamos 600 lucas. ¡Vamos! ¡600 lucas y subiendo! ¿Qué dijiste? Mirá. ¿Cómo haces? ¿Por qué? Porque hay miles de personas que están participando por la camiseta de Messi. La camiseta de Racing. ¿Por qué? ¿Quién es hincha de Racing? La persona que no, no. Miguel Muratore. Ah, Miguel Muratore. Él es amigo. No es para Tea, ¿no? No, no. Muratore. Ahí está, mirá, la foto de Miguel con Escalón. Escalón. Y tiene la remera que hice todo por Faustino. Que es la de la primera campaña cuando vinimos con Augusto. Ah, mirá. Escalón. Ahí está Escalón y que cumple años hace poco. Pero... Te digo, no paran de entrar guita, chicos. Lo que puedan, ¿eh? Da un peso, da cinco, da diez, da siete. Si hay alguien que pueda donar un poquito más, no sé, a mil, a tres mil. Yo me conformo con llegar a un millón de pesos. Sí. Mi objetivo es llegar al palo. A nosotros un montón. Y ya estamos a más de la mitad del camino. Sí. Y te digo la verdad, podemos llegar, ¿eh? Mirá. Mirá. Mire, mire. Seiscientos veinte mil pesos ya juntamos. Esta es la Argentina. Que la verdad, que las malas, y cuando acá hay una criatura que los necesita, están y siguen subiendo de a miles. La Argentina, bien, nuestros amigos de siempre, que son nuestros televidentes, que cada día me impresionan más, porque incluso me mandan mensajitos. Yo dono siempre, me dicen, cada vez que hacen un solidario. Fijate cómo tenemos este público fiel que es tan solidario y tan bueno y tan empático con la gente que viene a pedirnos ayuda. Así que, un beso para ellos. ¿Cuánto metió Alarcón en la cuenta? ¿Cuánto transferiste? ¿Cinco? Bien, cogido. ¿De la Muriana? Cuatro. Cuatro. Cuatro, ya. Bien. Y eso es un abogado, yo puse tres. Yo puse... Fri, ¿vos cuánto metiste? Otro mil. Bien, Fri. ¿Rochie? También, recién. Estaba con el teléfono ahí cargando. Y mirá que es muy difícil para todos. El director también donó. Se acerca a fin de mes, ¿no? Y ese es un esfuerzo triple, doble. Bien, sí, es esa. Porque sabemos que los últimos días... Mi sueño es llegar a un palo. Tenemos que llegar... Antes de ir, ¿no? Diez minutos debemos llegar. Y le digo, ¿por qué? Porque es muy difícil llegar a los cuatro millones de pesos en veinte minutos. Pero yo es que... Yo sé que si... Maratea primero es más lindo que yo, tiene más plata. ¿Cuánto nos falta para el millón, Diego? Voy a hacer la gran Maratea, que hace todo por tiempo. No, no, pero yo, en serio... ¿Cuánto falta? Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. ¿Llegamos o no llegamos a la millón? A ver, que se muevan a la hinchada de boca. Hablale a la gente, que se muevan a la hinchada de boca, Diego. ¿Cuánto falta para el millón? ¿Cómo? Sí. ¿Soy de boca? ¿Soy de boca? Sí, vamos a llegar al millón. Yo sé que sí. Necesitamos que cuatrocientas mil personas... Claro, quería hacer eso, pero dejando un término. ¿Qué querías hacer? ¿Cuánto... Dividir... Necesitamos cuánto... Cuatrocientas mil personas. Pero no sé cuánto nos falta. Cuatrocientos mil pesos. No voy a decirles nada. ¿Crees que no voy a decir cuánto nos falta? ¿No es que dice la mitad más uno es boca? Bueno, que den el millón. Cuatrocientos mil pesos. ¿Qué pasa para que termine el programa? ¿Cuánto falta? Dona. Diez minutos, Marele. Se está para irse de que ir a hacer un pulmonarístico. Sería... Ideal... Ideal... ¿Cuánto tiene que hacer? Cuarenta mil pesos por minuto. Dejame decirte. Te voy a decir algo. ¿Vos querés llegar al millón? Ya tenemos... ¿Cuánto? Ya tenemos... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más de setecientos mil pesos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Doscientos ochenta mil pesos. Yo te dije... Mi número es un millón. Yo me tenía fe. ¡Falta! ¿Cientas mil personas quedan en un peso? No, pero pará. Chicos, ¿pueden dejar así un programa paralelo allá? Pero pará. Tenemos que llegar. O sea, yo lo doy bien por ocho. Estamos envalentonados. Claro, pero pará. Esperanzados. Cuando seas grande... Prestá atención a lo siguiente, Diego. Cuando seas grande... Y te encuentres con Rocha y con Frick... Sí. ...no lo salves. Yo voy a ser viejita, Fausti, y voy a ir a tu consultorio a atenderme. Escuchame, Diego. Yo sé qué especialidad vas a elegir. Yo cuando seas médico voy a estar muerto, Fausti, pero acordate de mí, ¿eh? Dice, yo soy la única que no va a poder atender. Diego, mirá la cuenta que te hice. Dale. Faltan ocho minutos para que termine el programa. Tenemos que juntar por minuto 35 mil pesos. Bueno. Es una bicoca. Yo te voy a decir algo. Ok. Poneme el alias en pantalla. ¿Qué pasa, Larcon? Muchos amigos me están escribiendo que están donando. Están donando. ¿Qué edad tenés vos? Seis. Seis. ¿Y sos buen alumno o más o menos? ¿La verdad? A la mirada madre. A la mirada madre como diciendo, uy, ahora qué carajo digo, ¿no? La verdad es hipauti. A mí no me jode si soy... Más o menos. ¿Cuál es tu materia que más te cuesta? ¿Te gusta el recreo? Claro, a mí a mi hijo también. ¿Igual es que está en primer grado o no? Sí. Claro. Mi hijo me dice que le gusta el recreo y educación física. Sí, claro. No, no me va a decir matemática, viste, química. Hijo del padre. ¿Cuánto costaba? Ay, Dios. ¿Qué patina tiene? ¿Cuántos te dije que teníamos que juntar? Tenemos que juntar un millón de pesos. Y vamos casi 800 mil. ¿No? Para mí pasamos los 800 mil. Señoras y señores. ¿Qué? Ya estamos. ¿En cuánto? En 800 mil. ¡Pesos y subiendo! Realmente, no lo pueden creer. Que la gente es muy solidaria. El público de Crónica es muy solidario. Agradecele, Fausti. Agradecele vos. Es por vos esto. Gracias. Tenemos información, Diego. Sí. Dale, Rochi. Sí, 200 mil personas. Gracias a la gente que tengo que hacer. Dejen hablar al DNI, chicos. Ustedes son dos grandotes, boludos. Sí, pero estamos. Dale, Fausti. Te escuchamos. Gracias a toda la gente que me está ayudando. Gracias a toda la gente que le está ayudando. Qué bien. ¿Sabés que estamos muy cerca del millón? Vamos allá. ¿Sabés que estamos muy cerca? Y ve lo que te voy a decir. Lo vamos a pasar. No, es mucho. No, ya me... Eh, pibe. Un seba. ¿Viste? Pero Rochi dijo... Yo decía, claro. Si 200 mil personas que nos están mirando, que seguramente nos están mirando, donan un peso, llegamos al millón. Un peso. Mirá que cuenta más inteligente. ¿Sabés que están donando de a 10 pesos? Por eso. De a 500. Eso es lo más lindo. Hermoso. Lo que cada uno pueda y tenga. Es un momento del mes difícil. Con la operación para poder caminar, digamos, ya con la cadera erguida. Sí, con la cadera erguida. Ya se le va a salir, que se le está doblando la pierna, como se le hace la extensión de gemelo. Va a usar las balbas, pero no tan seguido también. Se ve que es una familia muy unida. A los dos le digo, ¿no? ¿Con quién más vinieron? Hay dos chicas, ¿quiénes son? Con mi hermana y mi prima. Te han acompañado, ¿no? Te han acompañado, sí. Porque cuando te dan una mala noticia, a mí me tocó hace poquito, estaba acá al aire, me llamaba mi mujer, mi hijo, estaba yendo al hospital y casi me vino el mundo abajo. Fueron los peores 20 minutos de mi vida en mucho tiempo. Con los hijos, ¿viste? Uno tiene un miedo que siempre... O sea, yo desde que empecé... Sí, sí. Yo fui un tipo que siempre vivía... Sí. Es todo por Fausti.mp. Están creando alias truchos. Es nueva esa moda, che. No, no es nueva. Escuchame una cosa. Desde lo de Santiago Maratea que sucede. Escuchame una cosa. Es todo por Fausti. Todo por Fausti. ¿Sabes cuántas guitas tenemos? Cuántas. Cuántas guitas. Cuántas guitas. Cuántas guitas. Cuántas guitas. Cuántas guitas. Cuántas guitas. Vamos a besar a la guita. 8.000 pesos. Y subiendo. Nos faltan cuatro minutos y llegamos al millón, ¿eh? Sí. Fausti, dale. Festejá, Fausti. Me encanta escucharte festejar. Me encanta escucharte festejar. Agradecerle a la gente. Agradecerle a la gente. Igual es difícil porque... Sabes que no escucha gente. Yo no sé si... Llegamos, Diego. Bueno, no sé. Yo te digo, mirá. Sí. Y 58 llegamos. Me la juego. Me la juego. ¿Vos qué dices? ¿Llegamos? Llegamos. ¿Cómo no vamos a llegar, Fausti? Bueno. ¿Qué expectativas tenían? Que los iban a ayudar, pero... Sí. No me la жизнь. Yo no, no voy a llegar, pero... No, no me la escuchas. Literalismo entre los países mundiales. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Todos, un millón, 35 mil pesos, y su nombre subiendo. Este cantor la tía es una cosa de locos. Yo más o menos me queda seguir laburando. Me gusta lo que hago, pero preferiría estar en mi casa conmigo y mi mujer. Más tiempo. Pero estas son las cosas por las cuales, y ver a mis amigos que son mis compañeros de trabajo, me hacen tener ganas de seguir viniendo. Ver tu mirada, ver el festejo. Son estas las cosas que me hacen bien. Diego, ¿puedo agregar algo? Sí. Para decir lo que estábamos hablando con Rochi. Esteban Ricardo Santiago Piggetti, dije bien. Piggetti. ¿Cómo? Piggetti. Piggetti, pero quiero decir que lo que estamos contando está a nombre de él. Si vas a hacer la transferencia, lee bien por todos los alias truchos que se fueron creando en estos momentos para, no sé, para el vivo de siempre, el tarado. Pero te digo, la gente... Está bien, pero es importante decir que el alias que estás transfiriendo ahí, que es todo por fausti.mp, está a nombre de Esteban Ricardo Santiago Piggetti. Yo te dije que lo íbamos a pasar holgadamente. Gracias. Te morir. Ya juntamos 1.105.000 pesos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Crónica! ¡Vamos! 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 Queremos agradecer a un papá y a la mamá de un compañero de fausti que nos donó un sillón así. Ellos hacen sillones, ¿viste? Sí. Con madera. Los trollanos. Sí. Y están haciendo una rifa a ellos también. Le queremos agradecer a ese quiebre de la señora. Y no para de entrar el plástico. Te digo que se van a ir. Ya está Carlitos de Crocker. Ya pasamos obligadamente el millón 100.000 y sigue subiendo. Y bueno, ahora sí que estamos más cerca. Ahora sí que estamos más cerca. La verdad que es una alegría para mí también, para los chicos. Tenían razón, compañeros. ¡Qué buenos matemáticos que somos, eh! Matemática plena. ¡Qué increíble! ¡Todo! Les devuelvo el teléfono. Ya está Carlitos. Ya, lo de ellos matemática, periodismo. ¡Fuera! Periodismo a marzo, Carlitos. Pasar, hermano. ¡Fueré matemática! Te entrego el teléfono, fíjate. Un placer estar. 1.141.000. 1.000.000. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pará, quedate. Quedate un rato más. Quedate dos minutos más. Te voy a decir la verdad. Quedate dos minutos más. Mis compañeros lo saben. A las cinco puntos salgo corriendo. Sí. Pero, porque realmente quiero que, que espero que mi hijo me lo entienda. Porque quiero que, con Carlitos, me gustaría juntarle los tres palos. Por eso sería mi otro sueño. Carlitos, ¿cómo lo ve vos? Estamos en 1.200.000 ya. ¿1.200.000 estamos? Estamos a mitad de la mitad. Estamos en la mitad. Pará, estamos en la mitad. Pará, y hay algo que no te dije, Carlitos, que sos futbolero. Sí. Entre todos los que donen. Sí. Vamos a regalar esta camiseta de Racing, que está firmada por Lionel Messi. Sí. Y Lionel Scaloni. ¿Qué me decís? Esta camiseta. ¿De quién es esta camiseta? Es de Racing. Sí. Te la regaló un hincha. ¿Te la regaló un hincha vos? Un amigo de la familia se fue el 23 de diciembre. Sí. Un rumbo desconocido así. Sí. Que él quería darle una mano a Faustino para empezar su segunda operación. Y el 26 de diciembre cayó y me dice, mirá dónde llegué. Y había llevado a la casa de Scaloni. Y Scaloni hizo el anexo para que Lionel Messi también la firme. Ahí está la foto, mirá. Ahí está. Estábamos viendo recién la foto. Ahora, esta camiseta es tuya. Es nuestra. La va a regalar. Con todos los que nos ayuden, vamos a pasar el dedo entre todos los que hayan donado y en donde Faustino toque el que se la va a llevar. Y seguramente, perdóname, ¿no? Y seguramente aquella persona que vos digas, te la ganaste, seguramente te va a decir que no se la lleva. Que la va a quedar para vos. Que la sigas teniendo porque eso para vos es algo especial y para ustedes. Lo que te propongo es, si no llegamos a Los Tres Palos, que probablemente sí, poder hacer algo con mis redes, que también tengo muchos seguidores ahí y seguir sumando después que pidan el teléfono a la producción. Bueno. Vamos a tomarla como una causa. Hay que llegar a los Tres Palos. Es que es eso. ¿Cómo venimos, Carlitos? ¿Estamos cerca? Un millón ciento... Un millón ciento noventa y ocho mil. ¡Un millón doscientos! ¡Un millón doscientos! ¡Un millón doscientos! Ahí lo tenés. ¡Un millón doscientos! ¡Sí! Lo tenemos ahí. ¡No! Es un montón. Son conscientes de que es un montón de guitarros. Sí. Carlos, da mucha gente. Es mucha plata, pero también hay mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando y quiere saber y quiere colaborar con ustedes y principalmente con él. Y seguramente lo está haciendo y lo va a hacer. Yo no tengo... Vos digo, vos pensás que llegamos a los Tres, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si a los Tres, pero un palo y medio por debajo de la pala. ¡Más! Yo tenía la esperanza de llegar al palo. Todo lo demás ya es de chapa. Todo lo demás ya es de chapa. Pero lo importante es... ¿Qué regalo? Escuchame. Mirá, Carlitos. ¿Cómo vamos? Un palo... Un palo doscientos y pico para que se refresque. ¡Un millón doscientos sesenta mil pesos y subiendo! ¡Vamos, vamos, vamos! Te dejo con tu programa de Super Noticias, chicos. ¡Sí! Bien, nosotros seguimos con esto. Vamos a contar todo otra vez. Lo que pasó, lo que tiene que hacer, todo lo que viene haciendo. Vamos a contar todo. Gracias, Diego. Diego, después te mando un mensaje con... ¿Sí? Porque nosotros dimos nuestra palabra de colaborar y lo estamos haciendo y vamos a tratar de llegar a los tres millones. Pero contemos qué fue lo que pasó, qué es lo que tiene, cómo viene y qué hay que hacer. Dale. Faustino padece parálisis cerebral, tiene seis años. Sí. Al año y ocho meses se le diagnosticó el problema ese. Cuando nos contaron, no entendíamos qué era. Sí. El médico que nos dijo que, el primero que lo atendió, que iba a hacer parálisis cerebral y iba a estar a postrar en una cama. Sí. Seguía transcurriendo así. Primero estuvimos 15 días como shockeados porque no entendíamos qué era. Por fin, sin duda. Y tomamos la decisión con ella de ir a ver médicos sin decir el diagnóstico que nos habían dado. Sí. En total vimos prácticamente 12, 13 médicos. Sí. Todos nos dijeron lo mismo hasta que un chico me recomendó por qué no va al Flenny. Me hizo el anexo para poder llegar y ahí nos dijeron que tenía eso, pero fue el único que nos dio esperanza. Por eso su primera operación se hizo ahí, que se le hizo una risotomía. Una risotomía, te explico rápido. Sí. Sí. Se abre la columna, se lleva la medula ósea, llegan a los nervios y se hace un bypass para poder sacarle la extensión del cuerpo y de las manos que él tenía. Porque no podía hacer nada. Caminaba todo torcido. Todo torcido. Por eso hoy día el problema que tiene es que le rotaron las caderas con el fémur y tocan, van a poner placas. Y ahora lo que tienen que hacer es para esta operación que tienen que hacerle ahora, ¿qué es? Exactamente, ¿qué le tienen que hacer? Le van a operar las caderas de los dos lados. Sí. Son dos operaciones en una, cadera y la extensión de gemelos. Sí. Como él pegó un estirón, ya la operación tomó resultado un montón. Sí. Se le está doblando apertita, con la extensión de los gemelos quedaría prácticamente bien. Bien. Y te dijeron los médicos que va a tener una vida normal, que va a tener prácticamente todo resuelto y que con esto, vida prácticamente como cualquier chico, como cualquier persona. Él actualmente es como cualquier persona, ¿no? Pero con sus dificultades. Va a tener dificultades, pero pocas. El parálisis, el verdadero, no se le va a ir nunca. Lo va a tener toda su vida. Sí, toda su vida. Que como le decíamos a Diego y todos los que nos ayudan, ¿no? Sí. Nosotros lo que buscamos es una mejor calidad de vida para el día de mañana, para él. No nos íbamos a quedar con la primera impresión que nos dieron que iba a quedar por hacer una cama. Sí. Es mi único hijo. Estábamos esperando una bebé ahora. Sí. Pero él es mi único hijo y no lo iba a dejar en la cama. No. No. Y nosotros vamos a dar todo lo posible para hacerlo. Pongámoslo del CBU, porque siempre hay vivos. Siempre hay personas que dicen, no, mirá. Esto. Vení. Mirá. Porque crearon una cuenta trucha. Ojo que crearon una cuenta trucha. Ojo con eso. Crearon una cuenta trucha. Trucha. En realidad el alias es todoporfausti.mp y ahí tenemos la clave, el número. Pongamos acá el número para que se vea bien grande, el verdadero número que está ahí y también el alias, porque hay algunos que se hacen los vivos, le cambian un número, le cambian una letra, le cambian un punto y se llevan lo que no se tienen que llevar. Esto lo que nosotros estamos haciendo es por él. Por él. Por este chiquito. Por él. Se tiene que operar. Bot stella. Ojo con los habilidades. Me lo kickaran. Por él. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Gracias. Gracias. Con la ayuda a este chiquito, con la ayuda para que se pueda operar, con la ayuda para que pueda caminar normalmente. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo llevan el día a día? Porque también hay que contarlo, o sea, las dificultades que tienen, cómo tratan de hacer para ir a los médicos, ¿cómo es? Sí, el día a día de él es levantarse a las 9 de la mañana, empezar con sus rehabilitaciones, questeo y... Y kinesiología. Sí. Que va cinco veces a la semana, ¿no? Sí, tres. Todos los días. Tres veces a la semana. Tres veces por semana. Y dos de pileta. Dos de pileta. Pileta también. Pileta también, así. Bien. Después va a la escuela. Y la escuela, ¿los amigos cómo se portan? O más o menos. Ahí está. Habla. Dale. ¿Cómo se portan los amigos? ¿Qué te dicen los amigos? ¿De qué cuadro son los amigos? ¿Ahí hay pelea? No sé. ¿Vos de qué cuadro sos? No sé. ¿Vos de qué cuadro sos? Vos de boca. Vos sos de boca. Ah, cierto, dijo Diego. ¿Y papá de qué cuadro es? Boca. De boca. ¿Y mamá? De boca. ¿Son todos de boca? O sea, ¿no hay discusión ahí? No. Discuten en algún momento y dicen, che, no, mirá, este juega mejor. ¿Quién es el mejor jugador de boca para vos? De lo que vos ves, ¿eh? ¿Quién te gusta más? No sé cómo se llama. ¿No sabés cómo se llama? Villa. ¿Villa? ¿Benedetto? También. Buen jugador. Bien. Bien. Vará. Hay un estafador. Lo decíamos recién. Perdón, ¿eh? ¿Sí? Nosotros lo tapamos el apellido. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Ven? Acá. En vez de... ¿Viste? Poné el verdadero. Pongamos el verdadero. Alias. Ahí está. Todos por Fausti.mp. Y acá él pone. Todos por Fausti.mp. Les dije, una letra, un punto, un número, te puede cambiar todo. Hacés esta cuenta porque la podés crear en el momento. No se hace. No se hace. Porque estamos perjudicando a este chico. No lo estamos ayudando con esto. No sos más vivo porque te llevás 100.000 pesos, 200.000 pesos. Sino que estamos perjudicando a alguien que lo necesita de verdad. Y si vos que hiciste esto lo necesitas, hablá con nosotros que nosotros también vamos a tratar de ayudarte. Si vos, que no sos él, este chiquito, todo por Fausti.mp, si vos sos este, que no vamos a decir todos tus datos en absoluto porque la idea no es perjudicarte, sino la idea es que reflexiones y que pienses. Que este chiquito, este chiquito, tiene hoy con nosotros y con eso, con ese alias, el verdadero, la posibilidad de volver a caminar. Tiene esa posibilidad. Nosotros no vamos a hacer nada con vos que hiciste esto. Quizás estás en un momento distinto, en un momento difícil, en un momento complicado. Y si es así, llamanos que nosotros también te vamos a ayudar. Pero ahora, ahora, el que necesita la ayuda es él. Y nosotros, nuestro compromiso como comunicadores, como canal, como familia, como ser humano, como ciudadano, como compañero, como todo lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ayudar a este chiquito. Que está acá. Y ahí están los papás. Y ahí los estás viendo. O sea, nos mostramos todo lo que tenemos que mostrar. ¿Por qué? Porque queremos ayudarlo, queremos que se opere. Vamos a ver cuánto ya llevamos recaudado. Habíamos dicho la última vez más de 1.390.000 pesos. Estamos aproximadamente por ahí. Hemos juntado plata. Hemos juntado plata. En realidad la juntan ellos. Y ahí estamos. ¿Por qué? Para que se pueda operar. Necesita 3 millones de pesos. 3. ¿Y ahora cuánto estamos? Ahora, ya estamos en... Esperá, porque ahora se colgó, se tildó. Y nosotros lo que queremos ver es cuánto tenemos. ¿Cuánto tenemos? Ojo. TodoPorFausti.mp Ese es el verdadero. Ese es el verdadero. No vayan al otro. Vayan a este. TodoPorFausti.mp Y ahí arriba tienen el número. El que veíamos acá en pantalla no es el verdadero. Ese no. Si lo mandaste ahí y podés hacer el esfuerzo de poner un poquito más. En este. En este. ¿Sí? Hacelo. Lo necesita. Así salía de una operación. ¿Por qué nosotros estamos mostrando? Muchas veces nosotros no mostramos a los chicos, no mostramos las imágenes. Pero en este caso es distinto. Están los padres aquí. Vinieron a pedir que nosotros tratemos de ayudarlos. Nosotros estamos tratando de ayudarlos. Nosotros lo que queremos es que Fausti se pueda operar y pueda caminar normalmente. Ahora tenemos casi un millón y medio de pesos. Estamos casi en el millón y medio de pesos. Esto es la mitad del camino recorrido. Esto es la mitad de lo que él necesita. Sí. ¿Sí? ¿Sabés los números? Sí. Un millón de gracias. Pero un millón y medio de pesos lo tenés acá. Y nosotros necesitamos tres. Tres. Ya juntamos más de un millón cuatrocientos mil. Necesitamos tres. ¿Sí? Tres necesitamos. En realidad lo necesitamos. Nosotros no necesitamos. Lo único que queremos es ayudar. Bien. ¿Cuándo ese momento veíamos recién la foto? Esa foto lo veíamos recién. Eso fue después de la operación. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué te decían los médicos a raíz de esta operación? ¿Qué pasó? Esa foto, mirá. Ahí la tenés. Ahí estaba esperando para ser operado. Ahí estaba esperando. Claro, que con esa operación iba a caminar, como está caminando hoy día. Él, antes de esa operación, daba un paso y se caía. Se caía. No, no saltaba. Necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda. Se caía y había que levantarlo. Hoy día él se levanta por su cuenta. No, no deja que lo ayude a levantarse. Después solo, te dice. Porque él ahora hace cosas que antes no hacía. Por ejemplo, bajar un cordón solo, saltar. Lo veíamos recién acá. Lo veíamos recién acá. Patear su pelota sin caerse. Mirálo. Ahí está pateando, mirá. Un graba. ¿Eh? Un graba. ¿Sí? Escuchame. Un graba. ¿Tenés camiseta de boca? ¿Tenés una camiseta de boca vos en tu casa? ¿Sí? ¿Te la ponés mucho? ¿No? Bueno, ya te la vas a poner. Bueno, ojo. ¿Cuál? Todo por Fausti.mp. Sí, Lucas. ¿Cuál es el sueño de Fausti para cuando sea grande? ¿Qué querés ser cuando sea grande? Doctor. Bien. ¿Cuál? Para doctor. Doctor. Pará. ¿Doctor en qué? ¿Mi clio querés decir cuidar a los chicos? No sé. No sabés. Doctor. Vos querés ser doctor. Y lo vas a lograr. Seguramente lo vas a lograr. Porque vas a estudiar. Más allá que ahora me dijeron que te portás más o menos en el cole. Que sos mucho recreo. Mucho recreo en el cole. ¿Qué te dice la maestra? ¿Tenés maestra? O maestro. ¿Y qué te dice la maestra? Maestra. ¿Qué te dice? Fausti, portate bien. ¿Te dice? ¿No? ¿Qué te dice? Mandale un saludo a la maestra. ¿Cómo se llama? Saludo a la senio. ¿Cómo se llama la maestra? ¿Cómo está la senio? ¿Cómo? Bien. Bueno, mandale un beso. Decirle. Te mando un beso grande, maestra. Dale. Mandale. Mandale, salvará. ¿Te está mirando? Dale, te está mirando. Mandale, mandale. Saludo a la senio. Decirle, chao. Saludo a la senio. Bien. Te mando un beso grande, decirle. También un beso grande. Poneme buenas notas, decirle. Bueno, eso no. Bien. Seguimos juntando. Necesita 3 millones de pesos. Fautino, quiero ser médico. Quiero ser médico. Ahí estamos viendo. Necesita una operación. Necesita volver a caminar bien. Así está ahora. Así como lo estamos viendo, está ahora. Ahora, en ese lugar, ¿sí? Como lo estamos viendo. Patea una pelota, patea un globo. Y acá está con el papá. Y con la mamá. ¿Sí? Están acá porque necesitan de nuestra ayuda. Necesitan de la ayuda de todos ustedes, los que nos están mirando, solamente para poder operarse. Necesita una operación. 3 millones de pesos. Y con esa operación, vuelve a caminar. Vuelve a estar prácticamente igual que nosotros. ¿Cuánto llevamos? Ahí la mamá está con el teléfono. ¿Cuánto llevamos, mamá? A ver. 1.630.000 pesos. Lo decíamos recién. Estamos en la mitad. Bueno, hay que seguir sumando. Hay que seguir subiendo. 1.630.000 pesos. Más de 1.600.000 pesos. Necesitamos más. Necesitamos más. Tenemos que hacer el esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene que hacer un pequeño esfuerzo y tratar de decir, bueno, necesitamos que este chiquito que es Fausti se opere. ¿Sí? Bien. 1.633.000 pesos. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Primero agradecerles a ustedes haber venido. Nosotros vamos a seguir con esto. Queríamos mostrar, queríamos visibilizar la situación de ustedes, la de Fausti. Queríamos ver también cómo era tratar de reaccionar frente a una situación como esta. Vimos las dos. Vimos a aquella persona que dijo, voy, colaboro, no tengo problemas. Y vimos a una persona que cambió un dato, un nombre para tratar de sacarle jugo a esa situación. ¿Sí? Aprovecharse de algo. Lo dijimos, lo llamamos a la reflexión, a esa persona, llamamos a la reflexión y le dijimos, pará, correte. Y si realmente esa persona llegó a la reflexión, todo lo que se llevó, lo poco o lo mucho que se haya llevado, que lo transfiera directamente a la verdadera. A alias, todoporfausti.com.m. Ojo, si lo hiciste, mándalo para acá. Si lo necesitás vos, el que no está ahí, el que no corresponde, si vos lo necesitás, hablá con nosotros que también te vamos a ayudar. Y si lo tenés, mándáselo a Fausti. ¿Sí? Nosotros seguimos, le agradecemos todos y sí, el compromiso es estar siempre al lado de ustedes. Acá está, casi un millón setecientos mil pesos, ya lo tienen, falta poco. Lo van a lograr y cuando lo logren, ustedes se van a enterar. Hay información de último momento, dale, la ponemos, vamos. Gracias.